...que sorprenden al Barça en el inicio del top 16. Juega Eitson con Marcelinho... ...Perovich... ...contra Oliver... ...Eitson... ...Navarro... ...Marcelinho Huertas... ...dos contra dos... ...multo... ...multo fiscal en este gol... ...Barça de taco... ...Va y Nicoló Treguer... ...Eitson... ...se va a conseguir ahí... ...Palone... ...Marcelinho Huertas... ...Guardadonga... ...el último partido... ...pero estar ahí... ...y pasar tantas fases... ...y eso lo que va a pasar a Siena... ...y Zalgiris le lleva pasando muchos años... ...y lo vuelve a hacer el Barça... ...demasiado rápido... ...es lo... ...ha perdido la oportunidad... ...no tan solo de ponerse un punto... ...sino de... ...conseguir la primera ventaja del partido... ...el equipo ruso... ...pero ha desaprovechado dos oportunidades de oro... ...va a tomar buena nota de ello... ...y... ...y además conociendo a Pablo... ...seguro que... ...que eso al final... ...lo que va a hacer es... ...reforzarles para... ...para... ...afrontar con más garantías... ...que empieza con Sada... ...dirigiendo el juego... ...Navarro... ...Engels... ...Williams... ...Yendon... ...justamente Navarro... ...el que busca... ...un tiro de tres del Barcelona... ...y un cien por cien del... ...de... ...en su único tiro ese triple... ...el de Obashoja, ¿no? ...que... ...con fortuna de Obashoja... ...ha metido en el quinteto inicial... ...para el segundo cuarto... ...manda jugada... ...el ex jugador... ...de Basconia... ...para... ...Michael... ...de nuevo para Marcelinho... ...el bloqueo de Vázquez... ...se levanta Navarro de tres... ...con la sensación... ...de que al Barça... ...no le importa... ...conceder ese primer pase... ...en el poste bajo... ...y a partir de ahí... ...pues que... ...que sean los pibos de Málaga... ...los que generen... ...el lanzamiento de tres de Navarro... ...también sabéis... ...que al final del encuentro... ...nuestra compañera Izaskun Ruil... ...le dejará la pelota... ...a uno de los mejores... ...del equipo ganador... ...para que la firme... ...porque el ganador de la Supermanager... ...se va a llevar ese balón firmado... ...primera bola para el Barcelona... ...Huertas... ...primer ataque del Barça-Rigal... ...para Pitmeichel... ...buscando al base brasileño... ...recibe Marcelinho... ...Navarro se juega el triple... ...no... ...la finta... ...Pitmeichel por el centro de la zona... ...no anota el rebote... ...Santao López... ...bueno pues... ...lógicamente... ...lo seguíamos mucho más todos... ...vuelve a la carga el Barça... ...vuelve Ingles... ...a buscar el triple... ...está recibiendo en la cabecera... ...Xavi Rabaseda... ...ahora jugando de tres... ...Rabaseda... ...triple de Navarra... ...Romero... ...en el... ...hashtag ACB TELESPORT... ...en Twitter... ...Batalla de titanes... ...yo hago una Leó... ...Poyote meto un triple... ...Poyote machaco Laro... ...partidazo en el Blaugrana... ...por cierto leo... ...aquí un tuit... ...hablando del balón firmado... ...de Joan Moragas... ...que dice que fue el ganador... ...en la jornada número 29... ...y me pregunta... ...cómo está el tema... ...en el partido de hoy... ...39-60... ...yo creo que ni los... ...del Barça... ...es esperaban un partido... ...así... ...en Málaga... ...una cancha... ...siempre difícil... ...aunque como... ...una vez al rival... ...y sabe que lo va a tener... ...muy difícil para poder ganar... ...al Barça... ...aunque todavía tenemos... ...mucho partido por delante... ...cinco puntos... ...cuatro minutos... ...medio... ...es una eternidad... ...en baloncesto... ...cuando juegan... ...Marcelinho marcador... ...17 a 4... ...Lorbeck para Endon... ...el Barça dispuesto... ...4... ...un Marcelinho... ...que está haciendo... ...una temporada... ...espléndida... ...sensacional... ...lidera la... ...la... 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 ...asistencias... ...con... ...7... ...7 asistencias... ...están habiendo... ...una serie de situaciones... ...en... ...en... ...Tomic se quede solo... ...Tomic no tiene que dudar... ...tiene buena mano... ...ahí tiene que tirar... ...50-36... ...14 de ventaja... ...máxima diferencia... ...para el Real Madrid... ...eh... ...tos... ...desde ese... ...desde ese punto de vista... ...muchas veces es difícil... ...juzgarlo... ...y aquí vemos la primera... ...es exactamente... ...es... ...no sé exactamente... ...como que... ...que dice... ...el reglamento al respecto... ...de tener a favor... ...el factor pista... ...en un playoff al mejor... ...de cinco partidos... ...por tanto es la hora de la verdad... ...en Europa... ...empezó el segundo cuarto... ...con esta posesión del Barça... ...se mantuvo en el quinteto inicial... ...ahora... ...Víctor Sada... ...para dirigir el juego... ...del equipo de Xavi Pascual... ...Ingels... ...que buscó lanzamiento... ...que caja laboral... ...dieciséis puntos... ...Lamper... ...pasó los cuatro... ...de los veinte... ...que anotó frente al Murcia... ...y lee muy bien el juego... ...oiga Eichon... ...el bloqueo arriba de Wallace... ...Marceliño... ...deja para... ...Chak Eichon... ...el triple... ...Chak Eichon... ...una marcha... ...a la mejor área... ...a la mejor área...